Hola, yo soy Pablo, buenas tardes. En esta ocasión nos encontramos en el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lanzetilla, específicamente en su centro de visitantes, porque queremos cubrir una actividad relacionada con el arte. Unos talleres de pintura que se han estado dando aquí, en coordinación entre la Casa de la Cultura y el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lanzetilla, dirigido específicamente a niños de diferentes edades y en el que al final han participado hasta los padres de familia y familias completas. Acompáñenme para que podamos ver y enseñarles todo lo que ha sucedido después de un arduo trabajo de tres meses. En esta ocasión nos encontramos con Roger Suárez, que es el director de la Casa de la Cultura, técnico universitario en desarrollo local por la UNAD Entela. Roger, cuéntenos acerca de este proyecto. Sí, buenas tardes y muy agradecido por esta oportunidad. La verdad que sí, es un proyecto que nace en el 2017. Usted lo mencionó, soy egresado de la UNAD, soy Puma. Y después que fuimos a hacer una representación a Nicaragua en un festival interuniversitario de las artes, después eso nos motivó para venir acá a Tela a impartir un taller de pintura a mis compañeros en la universidad y eso también provocó el que iniciáramos el taller de pintura Pintando Mi Sueño en la Casa de la Cultura. Veo que hay pinturas, no sé si esto es cartulina, pero también hay en madera. Cuéntame un poco acerca de eso. Normalmente comenzamos pintando en cartulina y después comenzamos a pintar en lienzo. En esta ocasión en el Jardín Botánico vimos la necesidad de no utilizar el papel como material que siempre utilizamos y vimos que podíamos aprovechar esas ramas que estaban tiradas en el suelo y hacer las tajadas para después usarlas como lienzo. Lo que pretendemos hacer como desarrolladores locales y como artistas es potenciar el material local que se cuenta en cualquier comunidad y potenciarlo y desde ahí generar, hacerlo arte y desde ahí generar ingreso económico. Se mejora la economía familiar, se mejora la economía local y la economía a nivel de municipio. ¿Cuántos niños rogers se están graduando hoy de esta iniciativa, de este taller? Bueno, más o menos. Más o menos andamos por los 30 niños y 15 de Nuevo Amanecer y 15 de aquí del Jardín Botánico. Y que algo muy interesante es que se involucraron también adultos, que eso es un plus, ¿verdad? Porque a veces pensamos que como adultos no podemos aprender y realmente estamos viendo ahí en la muestra, en la exposición, que sí, sí podemos aprender y más bien les invito a eso, que si tienen algún talento, pues ahí estamos en la Casa de la Cultura, dispuestos para desarrollar esos talentos que tienen y van a ser bienvenidos ahí en la Casa de la Cultura. Bueno, quiero decirles que Roger Suárez, aparte de ser mi exalumno, al ver yo este tipo de cosas, pues me siento muy orgulloso de haberlo tenido como alumno. Roger Suárez es un voluntario de los mejores. A nosotros nos ha apoyado, por ejemplo, en la Escuela Zenobia Rodas, con talleres de pintura de manera gratuita. Ha sido también gestor cultural en la UNA en Tela, por una temporada. Entonces, Roger, quiero darte las gracias por permitirnos cubrir esta actividad. Te felicito. Eres un baluarte para Tela, eres un baluarte para la ciudad. Te admiramos mucho y muchas gracias. ¿Qué pintaste ahí? El bambú con la cetilla. ¿Te gusta este paisaje? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque hay mucha naturaleza. ¿Cómo te llamas? Yseni. Yseni, ¿y tu apellido? Velasque. Velasque. Contame, ¿qué pintaste ahí? ¿Qué es eso? Esto es una flor. Es una flor. ¿Esa flor existe aquí en la Ancetilla? Sí. ¿Y te gusta esa flor? ¿Te gustó el taller de ahí? Sí. ¿Venías todos los fines de semana a pintar? Sí. Qué bueno. ¿Y si vuelven a hacer un taller, te vas a pintar? Ahí está. ¿Te enseñó Roger a pintar? Puede que sea el doble. ¿Vas a seguir pintando? Sí. Qué bueno. Pues ya ven el arte que tiene Yair también. Mírenlo. Otro trabajo invaluable. En vez de comprar artesanías en tiendas, que no digo que no compren, pueden pensar en comprar este tipo de trabajos a estos niños y poder apoyarlos. De aquí pueden salir emprendedores. Vemos los productos. Son increíbles los dibujos de estos niños. Gracias, Yair. Gracias. En esta ocasión nos encontramos con la profesora del Centro Educativo Nuevo Amanecer. Francisco Regis Benen, se llama Centro Educativo y se encuentra en la colonia Nuevo Amanecer, en el metro 4. Ok. ¿Y cuál es su nombre, profesora? Claudia Pacheco. ¿Puede contarnos cómo nació esta iniciativa con la Casa de la Cultura? Bueno, a mí me encanta lo que es el arte, ¿verdad? Y desde que yo llegué a ese Centro Educativo en el 2020, pues miré muchas expectativas para ese centro. Y uno de ellos fue que los niños tuvieran la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Y pues cuando me enteré que Roger era el director, ¿verdad? De la Casa de la Cultura, pues miré una oportunidad para que tuviéramos esa apertura de un taller para los niños. Y yo había escuchado sobre el proyecto Pinceles sobre Ruedas. Entonces le envié una solicitud, lo llamé, ¿verdad? Y le dije si él podía apoyarnos. Y me dijo definitivamente de un solo, ¿verdad? Que sí, que sí nos iba a apoyar. Y que ya nos organizábamos, ¿verdad? Para que ellos pudieran ir al Centro Educativo porque queda en kilómetro 4. Entonces él llegaba, ¿verdad? En transporte urbano. Caminaba desde la entrada hasta el Centro Educativo, que es un poquito para adentro de la comunidad. Y luego pues ya al regreso ya apoyábamos ahí con llevarlo otra vez a la Casa de la Cultura. Pero sí tuvimos bastante apertura y el apoyo de él, que tiene bastante esa habilidad y ese amor para enseñar a los niños. Hola, Leslie. Encantado. ¿Puedes contarnos un poco acerca del taller? ¿Qué tal te pareció? Muy interesante. Pues tuvimos la oportunidad de aprender técnicas igual los niños. Es más importante aún para los niños porque es muy necesario en la escuela, en sus estudios diarios. Entonces, pues como madre vení a acompañar a mis hijos y decidí pues también acompañarlos en todo el proceso. O sea que toda su familia recibió el taller. Toda mi familia. ¿Y todos lo terminaron? Todos lo terminamos desde el principio al fin. ¿Cómo fue el principio? ¿Fue difícil pintar? Sí. Para los que no conocían muy bien las técnicas, sí. Fue difícil más que todo para los niños. Pero ya después aprendieron cómo mezclar los colores, también las técnicas que Roger les enseñó. Entonces se fueron agarrando poco a poco y gracias a Dios lo lograron. Nos encontramos ahora con el director del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla, el licenciado Jonathan Hernández. Quisiera que nos contara acerca de esta iniciativa y relación con la Casa de la Cultura. Esta alianza para poder llevar a cabo esta actividad. Sí, un gusto saludarles. Nosotros como Unasifor y como Jardín Botánico en la Cetilla, pues estamos llamados a trabajar con la comunidad. Y parte de ese acercamiento de trabajar con la comunidad es buscar proyectos, iniciativas que puedan generar desarrollo económico. Jonathan, ¿cuánto duró el taller? El taller duró tres meses, teníamos jornadas de los sábados, eran jornadas de dos horas, tres horas, pero una vez que los niños ya estaban pintando, pues se emocionaban y la jornada podía durar hasta cuatro o cinco horas. ¿Por qué decidió el jardín a través de su persona apoyar este tipo de iniciativas? Yo creo que históricamente los jardines han estado siempre vinculados con el arte y el orden y lo bonito. Entonces el jardín yo considero que necesita color, necesita arte, entonces estamos buscando esa forma de traer esto al jardín. ¿Han pensado Jonathan en exponer estas obras de arte de cara a los visitantes y turistas y que tal vez puedan venderse? Sí, es uno de los objetivos del taller, el fortalecer a las comunidades, buscar ese talento local y que ese talento local pueda desarrollarse y pueda ver en el arte un medio de vida. Perfecto. Jonathan, ¿piensan continuar con esta actividad? Sí, 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 pensamos continuar. Este fue un primer taller, pero esperamos que se vengan varios más. Entonces, ¿a estos talleres están enfocados solamente para los niños de estas comunidades aledañas al jardín botánico o pueden venir, digamos, niños de tela? Originalmente se pensó para fortalecer a los niños y a las comunidades acá, pero el taller es abierto, la limitante que tenemos es el tema de transporte, pero todas las personas que puedan tener y puedan costearse su medio de transporte al jardín, porque acá es donde se dan las clases, son bienvenidos. ¿Es gratuito? El taller es gratuito. Ok, he visto que en su mayoría se ha pintado del túnel del bambú. El túnel, sí. ¿Por qué? Si nos puede dar una explicación desde su punto de vista. Bueno, el túnel históricamente forma parte de la imagen del jardín. Ustedes ven una fotografía del túnel del bambú, inmediatamente decimos es el jardín botánico en la Cetilla. Incluso está en nuestro logo, entonces se forma parte de la identidad del jardín. Perfecto, Jonathan. Muchísimas gracias. Felicidades por esta iniciativa. Gracias, gracias. Esperamos que puedan continuar con esto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muy amables de su parte y sí, esperamos seguir continuando con este tipo de talleres. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a despedir este reportaje desde el centro de visitantes ubicado en el jardín botánico y quiero despedirlo con esta palma. ¿Ven esta palma aquí? Esta palma se llama palma lancetilla. Para los que no lo saben y para los que no la conocían, de esta palma surgió el nombre de Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. Y me voy a acercar un poquito a la palma y quisiera que miraran que tiene estas lanzas. ¿Las vemos? Estas lanzas que terminan en una punta. De aquí viene el nombre del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. Con esto despediremos nuestro reportaje de esta actividad de pintura realizada por la Casa de la Cultura en coordinación con la dirección del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla. Yo soy Pablo, buenas tardes.